Vamos a empezar, muchachos. Bienvenidos a Un Minuto en la Historia, o la Historia en un Minuto, en donde vamos a hablar del extraordinario, maravilloso, único, Agustín de Iturbide, pero su descendencia. Muy bien, bueno, pues sí, efectivamente, vamos a ir a lo más importante que fue el derecho sucesorio que tienen todos estos. Muchas gracias, qué lindo Noracle, ¿qué dices? Pero aprendo mucho, sí, claro, aquí se aprende mucho de México, queridos. Y resulta ser que Iturbide, cuando a final del día, pues lo fusilan, toda la familia corrió al extranjero. Bueno, recordemos que, este, dele tap, 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 tap a la pantalla, recordemos que Estados Unidos fue, digamos que un, pues sí, una lanchita para los que salían corriendo de México. ¿Por qué? Bueno, porque les daban ahí asilo político a ellos y a sus familiares, si ya después ya te ibas a Europa o no te quisieras ir, pero Iturbide decidió irse justamente allá a, este, a, a Estados Unidos. Tuvo 10 hijos, o sea, no, o sea, muy poquitos, ¿no? Casi no tuvo hijos. ¿Qué dice, Aline? Es un placer verte por, entusiasta, ¿qué pones a los pequeños? Muchas gracias, Junior, hermoso, ¿cómo estás? ¿Podrías hablar de él sobre Trotsky? Ya hablamos, ya hablamos, puedes entrar a mi, a mi, a live en YouTube, Aline Muñoz. Entonces, continúo. La casa de Iturbide y la historia de la familia. Esto estuvo muy padre porque cuando, cuando no había tele, dice, sí, no había tele, 10 hijos, o sea. Aparte, era, era, era muy de encontrarse con, con tantos hijos, ¿eh? Era, era muy de la época. Pues, bueno, Pancho Villa tuvo 126, o sea, era muy de la época. Entonces, Agustín de Iturbide, la familia de Agustín de Iturbide, uno, uno de, de, de los 10 hijos, uno muere. Quedan 9 hijos, de los, de los 10 que quedaban, ¿no? Este, quedan 9 hijos. De los 9 hijos, uno, una, perdón, una, se va para Perú. No es cierto, uno de ellos, creo que fue justamente José, es que tienen un chorro de nombre. Les voy a decir cómo se llamaban todos los hijos de el compadre Iturbide. Es Agustín, Sabina, Juana, Josefa, Ángel, Salvador, María, María, Dolores, Felipe y Agustín Cosme. El que se fue justamente, hola, mi querida agüita, es hermoso. Un beso a mi agüita, es tan lindo. Los legítimos dueños, pues, pues, ahí les va. No pueden ser los legítimos dueños porque hay dos. Ahorita les cuento toda la historia porque este chismo está buenísimo. Entonces, en todos estos muere uno y Agustín Cosme justamente es el que se va a pelear con Simón Bolívar. Le dice, yo voy a pelear por ti, soy tu cuate, tu brother, tu hermano. Entonces, allá se queda y se casa con la hija del presidente de Perú, justamente. Entonces, digamos que también hay familia de descendencia de Iturbide en Perú y también hay muchísimos interbuides por allá. Y en México, un tanto más. Y les voy a decir, saludos a Hawái. Ay, me encanta, me encanta este, o no, Lulu, qué cosa tan hermosa es Hawái. Ay, este, este, me encanta, me encanta, me encanta. Cona y Kilo son buenísimos. Entonces, sí, una mezcolanza, pero, este, mientras que tanto, los otros ocho se quedan en Estados Unidos. Recuerden que se murió uno, uno se fue a Perú y los otros ocho se van a Estados Unidos. Y luego algunos ya, ya se van así como dispersando. De los ocho que quedaban, Agustín Jerónimo de Iturbide, que fue el mayor de los hijos de Agustín Jerónimo, nació en 1807 en la Ciudad de México. Él fue congreso constituyente que coronó a su padre como embajador. Agustín Jerónimo fue designado como príncipe heredero. Pero, acuérdense que, gracias Ulises, acuérdense que el príncipe heredero es el primogénito. Es decir, puedes tener 20, pero el que te va a suceder va a ser el primerito. Y, pues, obviamente, si le pasa algo al primerito, pues ya valiste, te vas con el siguiente y así, ¿no? Este, en este caso, por eso lo tocó a Isabel en Inglaterra, porque, porque era la primerita. O sea, no había de otra, ¿no? No había hombres. Ay, 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 ya, no hay hombres, ¿no? Y durante el exilio acompañó a su familia a Europa. Sin embargo, no realizó el viaje de regroso junto a Agustín de Iturbide, que permaneció en, él permaneció en Inglaterra estudiando. Cuando se entera que, o sea, que grueso, él estaba fuera de México cuando matan a su papá. Tristemente. Entonces, lo que hizo Agustín es, no se vengan para acá, quédense para allá, para que no terminen matando a toda, a toda, pues sí, a toda la familia, ¿no? Entonces, a toda la descendencia. Fíjense qué fuerte. Ay, no, no, muy fuerte. Yo cuando hablo de esto, de veras que hasta se me llenan los ojos de lágrimas. Agustín de Iturbide escribió una carta para su hijo, invitándole a ser un buen ser humano. Le dijo, me tengo que ir, amo mucho a México. Y Iturbide, de hecho, Iturbide gritó, viva México y dejo el corazón y mi alma en México. Los monarquíecos en México son prácticamente inexistentes. Ni a mil llegan. Sí, son prácticamente inexistentes. Sí, Capsca. Pero, ahorita, pero, pero sí existen. O sea, el que, el que digas dos, tres, cuatro, diez o veinte, pero existen, están, pues, ¿no? Ya con que estén. Y acuérdate que se dividió, se dividió la familia. Unos fueron a dar a Perú y otros fueron a, a este, este, a, 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 a dar a diferentes partes de Europa. Saludos desde Acuimán, tierra de piñatas. Ay, Acuimán, claro que sí. Hola, el gatito. Ay, qué chistoso te llamas. Dice, en 1830, cuando el veto de la ex familia imperial se levantó en México, porque los vetaron, deben de saber. Y en 1830 dijeron, bueno, ya no, ¿no? Más que son los monárquicos. Más que son los monárquicos. Pues, toda la monarquía. A eso se refiere, mi querido Marlo, a toda la monarquía. Y, bueno, este, el jefe de la Casa Imperial regresó y trabajó como diplomático del gobierno de Estados Unidos en Inglaterra. Fíjense, ¿no? Desde, ay, saludos a Texas. Yes, it's Coatle. It's Coatle. Qué chistoso comprar, creo que país. ¿Qué dice? Un país puede comprar otro país. No. 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 Puedes, puedes, este, anexarte a, como lo hizo Yucatán. Yucatán cuando se separó de México. Este, se hizo un país. Se hizo su bandera, su himno, su todo. ¿No? Se separó de México en 1846. Y después dijo, que dijeron que siempre sí, que mejor regresaban porque los mayas los estaban tumbando a capotes. Es, los mayas son duros, ¿eh? Y, 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 y son inquisitivos y de verdad que terminan reventándote las pelotas con los mayas. Entonces dijeron, no, pues no, fíjense que los criollos dijeron, no, pues ya no, nos volvemos a México. Entonces se unieron. Es así como funciona. No es comprar un país. Bueno, continúo. Este, murió en Nueva York este, 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 este Jerónimo. Murió en Nueva York en 1866 y designó a su, a su sobrino Agustín de Iturbide y Green. Es por eso, súper tema, gracias, hay de nada, queridos. Es por eso que luego se va avanzando, avanzando poco a poquito. Porque cuando, acuérdense, recordemos también que esto queda como un, un, un corte sucesorio real. O sea, o sea, del imperio real. O sea, no es, ay, bueno, a ver, voy a nombrar a fulanito. O sea, no, no es así. Si no tiene que llegar el abogado de la corona, este, y, 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 y todo, todo un séquito para poder nombrar al sucesor, al, al sucesor en ese caso, ¿no? No es así de, ay, Tetín, Marín, de Dopingüe, Cucaramacatí, teléfono, no, no fue así. La casta de oro de Mérida, exacto, Kapska, sí, exacto. Los mayas solo se defendieron de los esclavistas, ¿es posible? Sí, claro que sí. Este, es una guerra genocida, ay, sí. Ay, sí, me han dicho que hable de la guerra de castas. Voy a hablar, sí. Ay, es que ya saben cómo son yo, yo, chavito, entonces sí voy a hablar de eso. Bueno, designó a Agustín de Tubidegrin, hijo de su hermano Ángel, como heredero al trono. Entonces, porque entendamos que ya también todos estaban, este, el, 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 ¿qué? El contenido. Y muchas gracias, Libin. Recordemos que todos, pues, ya estaban como grandecitos y, pues, no era tan bien decirle, ay, pues, se lo pasa a mi hermana, la chuchis, porque, pues, la chuchis igual en dos años se moría. O sea, entonces tenían que suceder al que seguía, en este caso, si tú no tenías hijo, al sobrino del siguiente, este, hermano. Por lo mismo, porque no es tan fácil. ¡Abrer, querido! Bienvenido a tu canal, querido. Esta es tu casa, adelante, pásale. Luego, Agustín de Tubidegrin. Agustín de Tubidegrin, todo lo contrario al, al, al grandioso Iturbide tan guapo que era alto y delgado y así con cara de... de, 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 pues, sí, de héroe. ¿En dónde estudié esta historia, Capsca? ¿Qué tal? La ENA, la ENA. ¡Ay, la ENA es muy buena! Yo no estudié en la ENA, querida, yo estudié en el ENAT y estudié una maestría en, querido, una maestría en, en ELISA, Instituto Superior de Artes de Cuba. ¡Ay, yo, sí, Abner, yo también, muy bien, gracias! Saludos, eres muy inteligente. ¡Ay, gracias, querido el gato! Más bien leo mucho. Buenita noche y muchas gracias por difundir la historia. No, gracias a ustedes que están aquí, gracias a ustedes siempre, gracias, gracias. Continúo. Bueno, entonces, se lo heredan a la Agustín de Tubidegrin, que tiene una carita de niño. ¡Ay, que lo deben de ver ahí en mi, en mi, en mi TikTok, está buenísimo! Pero carita de niño, así de... Entonces, a él se lo heredan. Y, este, nace en 1863, digo, para que vayan viendo las fechas, porque ahorita les voy a decir por qué son buenas las fechas. ¡Buenas, buenas! Que fuera así como tú, otros creadores de videos para fomentar la cultura. Hay muchos, Raza, hay muchos, mis amiguitos, este, este, tengo muchos amiguitos que también hablan de historia. Y los pueden seguir. Y voy a estar con Historia para Tontos el jueves, para que se conecten. Cuando el Segundo Imperio Mexicano se conformó, pasó a la tutela del emperador Maximiliano. ¡Ahí les va! ¡Oh, sí! Resulta ser que Maximiliano le tenía muchísimo respeto a Iturbide. Y sabía perfectamente que Iturbide tenía todas las muy buenas intenciones de ser un imperio súper guau. ¿Cuál era la diferencia de ser un imperio de ser una república? Un chico. O sea, ¿por qué? Porque un imperio iba a estar avalado por la corona. Obviamente iba a estar apoyado. Iba a ser un imperio mexicano. O sea, este. ¡Ajá! Un imperio mexicano. Entonces, se los vendieron a Maximiliano. ¡No, no se los vendieron, Capsa! No seas así. No, te voy a decir por qué no se los vendieron. Maximiliano, hermano, Francisco, José, esposo, sí, sí, es que adopta a hijos de Iturbide. Nada más adoptó a dos. Adeptó a Grin, a Agustín de Iturbide Grin, que en realidad era como el sobrino. Y adoptó también a Grin y al otro. Ahorita te digo cómo se llama el otro. El que tiene cara de niñito, que me encanta. A Salvador de Iturbide, Marzán. Estos dos, en realidad no los adoptó. Les voy a decir por qué. Porque Maximiliano siempre pensó que si no iba a quedar él como, si él no tenía sucesores, seguramente en la familia de Ayaburgo iba a haber sucesores. Entonces, justamente por eso no los adoptó. Porque sí sabía que podía pasar México a la sucesión Habsburgo, a la Casa Habsburgo. Pero continúo. Es un título de religión que hizo Morones y Caís. Ok, está bien. Entonces, continúo. Cuando le piden a Maximiliano, que eran los nietos de Iturbide, lo que él hace es que les da un nombramiento, les da el nombramiento de príncipes. De príncipes por venir del emperador, de príncipes a los dos. Y aparte les da una pensión. Una pensión que esta pensión, bueno, pues era vitalicia, no era hereditaria. O sea, era vitalicia, es decir, Agustín de Iturbide y el otro compadrito que era salvador de Iturbide, si morían hasta ahí quedaba la pensión, la pensión vitalicia, no era hereditaria. Entonces, lo toma y, bueno, pues Iturbide se encarga de mandarlos a Francia y a Europa para que se conviertan en príncipes, para que sigan todo por Iturbide, todo por Iturbide. La verdad es que Iturbide le tenía mucho respeto a Maximiliano, le tenía mucho respeto a Iturbide. Aprovechó muchas iniciativas que hizo Iturbide para que él también... Los saludos, querido Blanche, muchas gracias. Para que él pudiera también proponer muchas cosas. Entonces, y entendamos que Maximiliano hizo grandes propuestas, hizo más propuestas en donde Benito Juárez, pues se las asoció, cuando él no las hizo. Cuando él realmente nada más las retomó de las propuestas de Carlota, de Iturbide, de Maximiliano y algunas de Santana, porque Santana no fue como lo pintan, no es malo ni mucho menos. Pero sí lo hizo. Maestra, me encanta tu contenido ahí, me encanta, tú quieres... Gracias, Gaby Cisneros, hermosa. Muchas gracias, Gaby. Pero sí, gracias. Pero no, tengo marido. Gracias, de todos modos. ¿Crees que haya sido una forma para rectificar el trono? No, yo creo que fue una manera de... Es así como trabajan los monarcas. Después mañana viene otro TikTok en donde voy a poner un pedazo de una película que les recomiendo mucho. Yo no recomiendo películas, pero cuando las recomiendo es porque son muy buenas. Yo leo. Pero les tengo que recomendar esta, que se hizo en 1939 y que se llamó Juárez. Y se los juro que hasta me tiemblan los ojos del coraje. De cómo realmente era Maximiliano. Muestran un Maximiliano, pero ¿por qué es que creo en esta película? Porque no hubo mano negra. La Constitución del 58 fue anterior a Maximiliano. Sí, así es, claro. Claro. ¿Por qué lo dices, Kapska? No entiendo. No entendí. Maximiliano fue el de 1960 y tanto, sí. No entendí. La Constitución del 58. Ah, sí, pero las iniciativas... Las iniciativas que hizo... Acuérdate que Juárez hizo... Las leyes de reforma y hizo otras iniciativas. No nos confundamos. Estoy hablando de lo que hizo Maximiliano con los chicos. Hola, la guerra de 1823. ¿Qué dice? La guerra fue en 1823. Es correcto. Pueden repetir el nombre de la película, por favor. Ahorita la repito. ¿Por qué de esa Constitución son las ideas de Juárez? No, son de Iturbide. Siento decirte. Perdón. Y no es porque... Porque está en contra de Juárez. No. Pero al pan, pan y al vino, vino. Perdóname, pero todas las ideas las hizo Iturbide. Y después, otras tantas las hizo Carlota y Maximiliano. Perdón. Perdón, 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 perdón. Porque esa Constitución son las ideas de Juárez. Perdón. Sí, ya sé que no, pero bueno. Continúo. Continúo. Con la del 58 Iturbide ya tenía rato muerto. Sí, sí, sí. Pero, Kapska, tú te estás confundiendo. A ver. Juárez sacó unas iniciativas, pero Iturbide había sacado unas iniciativas antes. Ya sé que en el 58, yo ya lo sé, que evidentemente hizo una Constitución, pero una Constitución de donde tomó de todos lados y me explicó. No eran ideas de él. No sé si me entiendan. No, no, fíjate que no. No, pareciera que fuera más conservador. Pareciera que fuera conservador, pero no. Fíjate que no. No, hizo algunas cosas, pero sí te invito a que cheques y marches y te vas a decir, oh, yo ya hice esta comparación, te lo juro. Pero bueno, continúo. Entonces, después de esto, de que los mandó a estudiar a ellos para que, bueno, pues para que los reconocieran como príncipes, ¿no? Cuando el segundo imperio mexicano cayó en 1867, entendamos que en el 58, este, este, como bien dice Kapska, claro, la Constitución la hicieron entre muchos. Sí, la hicieron entre muchos, pero insisto, no eran nada, nada de Juárez. Te lo juro que Juárez, Juárez pudo hasta haber copiado las canciones que usaba Iturbide, te lo juro, te lo juro. Juárez era sobrevalorado. Sí, sí, pero, pero entiendo el punto de Kapska, entiendo el punto de Kapska, pero estas sí, 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 sí no son de Juárez, sí. No. Este, leo un poquito de las de Iturbide y vas a decir, oh, eso parece mucho. A lo mejor le cambié una coma, una X, pero, pero muchísimo. Hola, Samy. Bueno, continúo. Agustín, los padres de Agustín decidieron que partiera a Inglaterra de Surreal, posteriormente viajó a los Estados Unidos. Este fue, este, este, en la Universidad de Georgetown. Este fue el que fue a estudiar ahí, ahorita les digo quién fue, fue Salvador de Iturbide. Salvador de Iturbide fue el que se fue a estudiar a Estados Unidos. No, perdón. Agustín de Iturbide y Grin fue el que se fue a estudiar a los Estados Unidos, la Universidad de Georgetown. Posteriormente volvió a México y inició una carrera del ejército, pero tras lanzar una crítica en el régimen autoritario de Porfirio Díaz, lo metieron a la cárcel. Como siempre, digo, Porfirio Díaz me cae muy bien, pero la verdad es que era muy autoritario. Pero hay tantos historiadores que defienden a Juárez, sí, sí, hay muchos. Juárez nada más, pues, sí, 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 sí. La historia de México que se imparte en las escuelas debería modificarse. Estaba muy de flojera modificar, porque, este, porque les cuesta mucho trabajo aceptar, la verdad. De separar la iglesia del Estado era Iturbide. Sí, la idea de separarla, ajá, fue Iturbide. Y Santana ya estaba masticando tantito eso, eh. Tantito ya lo estaba masticando. Al salir de prisión, sí, pobre Porfirio, era así, muy de. Si no estás de mi lado, estás en mi contra y te meto a la cárcel. ¿Por qué? Porque puedo, ¿cómo ves? Era muy de eso, muy, muy de eso, muy de eso. Entonces, ¿qué dice, Miss, qué? Miss, por favor, Juárez está tan, sí, ya sé, ya sé. Por eso no vamos a hablar de Juárez hoy. Entonces, lo mete a la cárcel. Finalmente, al salir de prisión, fue exiliado de los Estados Unidos. Él se dedicó a la docencia, se dedicó a dar clases. Ay, el chuchito tan hermoso, el Agustín de Iturbide y Grimm. Y luego, este después, desarrolló una paranoia. Parecía que todo mundo lo estaba persiguiendo. Persiguiendo todo lo que vivió en la cárcel, todo lo que vivió con Porfirio Díaz. Parecía que todo mundo lo estaba persiguiendo al pobre güey. Y entonces, pues, obviamente, este pobre le dio una crisis nerviosa. Y, pues, obviamente, siempre pensó que el porfiriato lo intentaba asesinar. Se casó en dos ocasiones, sin embargo, no tuvo hijos. Murió en 1925 en Washington, aunque hoy sus restos yacen en Filadelfia, junto a la emperatriz Ana María. Tras su muerte, María Josefa Sofía de Iturbide, se declara la jefa de la Casa Imperial de Iturbide. ¿Se acuerdan cómo les dije? Van así, tingi, 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 ¿no? O sea, a ver, este se lo sucedió a Grimm. Y luego este se lo sucedió a Josefa. Y luego Josefa, finalmente, es la jefa de la Casa Imperial de Iturbide. Salvador Iturbide y Marzán, la Casa de Iturbide, en Europa. Pero bueno, ahorita les digo por qué Marzán fue el que llevó toda la casta de Iturbide, toda la monarquía y hasta dónde llegó, que estuvo muy bueno. Porfirio fue moronga. Pues algo así, hizo cosas buenas, pero hizo cosas que no estaban tan chidas. Yo, la verdad, es que porfirio de ellos me gustaron muchas cosas, pero muchas otras no. Salvador Agustín Francisco de Paula de Iturbide y Marzán, el nombrecito. ¿Se acuerdan por qué les expliqué qué pasó con los Iturbides peruanos? Ah, ahorita vamos a eso, Kafka, con los Iturbides peruanos del que se fue para allá y se casó con la hija del presidente de Perú. Ahorita vamos para allá. Pero bueno, Josefa toma la Casa de Iturbide, toma la jefa de la Casa de Iturbide, pero Salvador Agustín Francisco de Paula de Iturbide y Marzán. Esto junta todas las sucesiones que tuvo Iturbide. El 18 de septiembre de 1849, junto a su primo, fue el Salvador y el otro los que se fueron con el Maximiliano. El contrato de tutela de los nietos, fue un contrato de tutela, no es que los hayan vendido, no sean así ustedes tampoco. Fue un contrato de tutela de los nietos del primer emperador mexicano. Salvador, que tenía 16 años al momento de quedar bajo la protección de Maximiliano y Carlota, fue enviado a París a estudiar. Durante su estadía en Francia estuvo al cuidado del embajador José Hidalgo, hasta que se trasladó a Hungría en 1867. Es por eso que hay una sucesión por parte tanto de Iturbide como de Habsburgo. La de Habsburgo está también buenísima, está de chisme buenísimo. Y ahí les va. Cuando el emperador Maximiliano fue fusilado, lloremos todos, su hermano, el emperador Francisco José I de Austria, le otorgó una pensión de 10 mil francos a Salvador y le designó príncipe de Austria. Es decir, Salvador heredó el título nobiliario de Maximiliano en Europa. Salvador, es por eso que hay dos sucesiones por dos familias, la familia de Austria y la familia de Iturbide, la familia de Habsburgo y la familia de Iturbide. Por eso es que pongo a Maximiliano de Iturbide y pongo a este compadre que se llama, este, se llama Salvador, se llama Carlos Felipe de Habsburgo y Lorena. Pero ahorita nos vamos con ellos. Vamos a continuar con Iturbide. Salvador permaneció el resto de su vida en Europa, se casó con la varonesa Guisamicos y llegó a formar parte del Egipto del sumo pontífice, murió en 1895 y está sepultado en Venecia, este compadre. Alina es curioso cómo México y Costa Rica dependían mucho de Austria. Así es, Abner, pero es por esto, porque te digo, porque desde que se lanzó para acá Maximiliano, también hubo muchas asociaciones con Costa Rica y Europa. Y dice Capsca. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Capsca. José Iturbide y Duarte. Josefa nació en Guanajuato en 1814, fue hija de Agustín de Iturbide y Ana María Duarte. Esta es la Josefa que les digo que se volvió la jefa de la casa de Iturbide. En el primer imperio mexicano recibió el título de princesa mexicana y sale ahí en mi TikTok así con un vestido tototototote y una cara muy alicia. Ah, bueno, pues es ella. Dependencia de Europa. Así es, la dependencia de Austria en Costa Rica. Sí, exacto. Luca en Guanajuato. ¿En Guanajuato qué? Este, fungió como dama de corte de Maximiliano y Carlota. Fue Josefa muy amiga de Carlota. Era así como, como, como mugre y uña, ya saben. Pero, pero, con quien estuvo una excelente relación. Así como tutora del sobrino de Agustín de Iturbide y Grin. Digamos que Josefa la jala a Carlota para que estuviera cerca de su sobrino, ¿no? Y también por ahí le enseñara, ¿no? Como que fuera también su tutora. Cuando Maximiliano fue condenado a muerte, sé, éste escribió una conmovedora carta a Josefa en la que, ¿no? ¿Cómo respetamos los comentarios de los demás? Quizá uno sepa más que otro, se lo respete. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Este, entonces, eh, acá me quedé así. Sí, entonces, eh, eh, escribió una conmovedora carta al Maximiliano en la que comparaba su muerte con la del primer embajador de México. Iturbide, que fue exactamente igual y que casualmente los dos gritaron exactamente lo mismo. Muero por el amor que le tengo a México. Viva México, ninguno, en ningún otro momento gritaron otra cosa más que viva México y muero por el honor que le, y el amor que le tengo a México. Los lazos de amistad entre Carlota y Josefa permanecieron hasta que las facultades mentales de la esperatriz mermaron. Fue muy amiga Josefa de Carlota, pero cuando Carlota llegó a Europa y se volvió loca, le dijo, no, mana, pues ya, como que ya no coincidimos, manis. Entonces, mira, tú las tuyas, tú las mías y todos los suyos, todos los míos, y ahí se ven. Es por eso justamente que se dispersaron. Mi queridísima amiga, le mando un recuerdo a nuestro amado emperador porque sé que usted es digna de poseerlo. Le adjunto otros dos para su sobrino, Salvador y Agustín, de quienes fue tutor, y cuando el segundo sea mayor, estoy segura que lo apreciará. No necesito decirle cuánto gusto me dio saber de la pensión regular que recibe Salvador, el pequeño Agustín y las demás noticias que me dio usted. Atentamente, Carlota. Esa fue la carta que le mandó Carlota. ¡Henry, querido! Pones mi querida amiga, además de guapísima. ¡Ay! Muchas gracias, mi Henry, tan hermoso. Te extrañamos mucho, Henry. Un gran saludo a mi profesor Henry. Justo estoy leyendo las noticias. Héctor, pues ahí lealas, 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 porque está buenísima. Y luego, María Josefa Sofía de Iturbide y Micos, ¿no? Esta nació en el imperio astro-húngaro el 29 de febrero de 1872. Fue hija del príncipe Salvador de Iturbide y Marzán. Esta fue la hija. Vamos con la sucesión. ¿Dónde leo lo sobre el pensamiento de Iturbide? ¡Ah! Hay un libro, Kafka, buenísimo. Ahí apunten. Ahorita les digo también el nombre de la película. Hay un libro que se llama Memorias de Iturbide. ¡Uh! Está buenísimo. Búscalo. Ahorita no me acuerdo del autor mucho, pero busca Memorias de Iturbide y te va a encantar. Y la película, ¿de qué les llamo? Se llama Juárez, 1939. Juárez. Está hecha con Betty Davis. Es una película increíble y sale un verdadero, un verdadero Maximiliano. El Maximiliano que no le pusieron los conservadores o los liberales un libreto, porque está hecho en Estados Unidos. Y está sacando toda esta información desde las cloacas y bibliotecas de Europa. Entonces, nadie metió mano para esta historia mexicana. Nadie metió mano mexicana. Entonces, yo soy un mago para PDF. Ya lo busco. Lo sé, Kafka, lo sé. Eres maravilloso, lo sé. Y me ayudas un chorro. Hola, monía hermosa. Continúo. Ya les di los dos datos. Apúntalos, por favor. Porque luego se me va la onda y se me olvida darlos otra vez. Pasó gran parte de su juventud, esta Josefa, pasó gran parte de su juventud en Venecia, donde tuvo una vida modesta y religiosa. Y que no les convino a muchos de irte, olvide irse a Europa. Ahorita les voy a decir por qué. Y deben de saber por qué. Pero, ahorita les voy a decir por qué. Se casó en 1908 con Jonan Nebmuk, Tung, Bog, Achtburg, Ocultedzatz. Este matrimonio tuvo dos hijas, quienes fueron registradas con el apellido Tungi, Uld y Turbide. Cuando Johan murió en 1915, contrajo segundas nubes con Charles Carrier. Este, entonces le quitó, quitó totalmente su primer apellido, este, con el marido, y lo cambió a Charles de Carrier. ¿Era mazón? No. Y Turbide sí. ¿Qué tal arrebatos carnales de Martín Francisco Moreno? Relata la vida de Maximiliano. Entonces, ahí está también muy buena, Jocas. Luego continúo. Entonces, se casó con Charles Carrier en 1903, pero el grave error fue haber permanecido en Europa. Vino la Segunda Guerra Mundial y los mataron. Y no hubo descendencia. Tristemente. Continúo. A finalizar la Segunda Guerra Mundial, Mar y Josefa fueron encarcelados por el gobierno comunista romano y fueron matados. Aunque eran avanzados de edad, se les acusaba de monárquicos. Ambos fallecieron de forma no esclarecida en 1949. Pues los mataron, gracias, bye, ¿no? Probablemente asesinados. El heredero de la casa, y Turbide, pasó a ser su único nieto. El único nieto que se llama Maximilian Bob Glutzen y Turbide. Que es este compadre que está aquí, este compadre que está aquí, este compadre. ¿Crees que esa familia es la mayor dinastía que tiene la historia de México? No Taylor, hay otra, Habsburgo. Ahorita nos vamos con Habsburgo. ¿Y por qué Ito? Está muy padre la historia de Habsburgo. Maximiliano de Glutzen y Turbide, actual heredero. Actual heredero de la casa, y Turbide. Y obviamente actual heredero del Imperio Mexicano. Pero resulta ser que en México, en la Constitución, en el artículo 12 que Bomberito Juárez impuso, y casi casi con letras grandes, de negrillas, cursivas, subrayadas, dice que no se acepta ningún, no se consideran títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios. Ni se dará efecto a alguno de los otorgados por cualquier otro país. Entonces, él dijo, mira, como quiera que sea, si yo ya no voy a estar, si yo no voy a estar, que ningún emperador esté. Y me haría la 14 exacto, Afner. Lo puso así, más grande que este. Entonces, como él no era noble, pues sí, como él no era noble, el gato, ya me voy, ya, y no te vayas, espérate. Algo se te envía, don Ben. Ay, sí, pues claro, pura envidia. Pues sí. Dijo, ¿qué hago, qué hago? Tengo la Constitución en mis manos. Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí. Bueno. Y continuó. Es la única, no, acuérdate que hubo una, hubo una modificación en la Constitución. Te ríes, chido. Ay, sí, me río. Ay, ya sé, terapeuta, pero me río como Betty la Fea. Perdón, pero es que, es que sí se ven bomberitos, sí se manchaba. Bueno. El actual príncipe Maximiliano, y les voy a decir por qué se puso Maximiliano. Por Maximiliano de Habsburgo, porque como les había dicho, acuérdense que él le dio un nombramiento al príncipe de Austria, al papá de este. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Dios no cambió nada de Juárez. Dios no cambió nada de Juárez. Sí. Sí, ¿no, Capsca? Respetó algunas cosas, pero otras sí lo cambió, ¿no? ¿Podría reclamar la corona mexica? La mexica no creo. La mexicana se puede reclamar. No están interesados ninguno de los dos, ni Maximiliano, Gotze, ni Turbide, ni tampoco este, este, Carlos Felipe de Habsburgo. Ninguno de los dos están, este, a mexicana, ninguno de los dos están, este, este, como muertos por pedirla. Ni les interesa. De hecho, ni les interesa. Pero, pero, si ellos decidieran, está el artículo 12 de la Constitución. Y se los voy a repetir. O sea, si viniera el Gotze y me dijera, oye, yo vengo a reclamar mi trono, trono de México, a una república o a una, a una república, ajá, demócrata, no, no hay efecto, porque somos república, exacto, y tan, tan, exacto, y no hay efecto, porque le dirían, no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier país, por cualquier otro país. Entonces, entonces, no hay manera, no hay, no, no hay. Ellos no la quieren, anyway, pero, pero, tienen el título, los dos. Los dos, los dos tienen el título de los herederos, los legítimos herederos al trono de México. ¡Tan, te acabo! O sea, si en algún momento, hola, hola, me alegra ver, hola, ciudad hermosa, como que quieren pelear, les va a ir mejor. No, hasta para eso ni pelear, pero, lo que sí es que, si existiera, en algún momento que dijeran, nos vamos a volver imperio, queremos ser monarcas, queremos la monarquía, Entonces, estos dos, o los hijos de estos dos, o quien a ellos designen el legítimo heredero descendiente, entonces sí vendría y tocaría la puerta. ¿Sí me explicó? Con el tlatuani de Macuspana, sobre qué horror, ya sé. ¿Y quién será el heredero al faltar? ¿Quién sería el heredero al faltar? Ellos los designarán, ahorita están ellos dos, dos, que este más o menos tiene como 50 años y este más o menos tiene 60, entonces ahorita están estos dos. Este tiene dos hijos, bueno, ahorita vamos con Hezburgo, pero estamos ahorita con Iturbide, ¿no? Para que no se pasen a confundir, quería una reina jarucha y comer mariscos, ay, sí, cómo no, ahí les va. O sea, entonces, aunque Maximiliano no ha mostrado interés en tener algún papel político, o sea, que quede muy claro que a mí no me interesa ser este emperador de México, ajá, está, este, y no está interesado tampoco en tener ningún papel político, eso también es importante. El único título mobiliario que vale en México es el príncipe de la canción José José, dice Karska, exactamente, es el único. De ahí no tenemos más príncipes y ya se murió, por cierto. Hola, brazos, y ahí te va. Es considerado el legítimo heredero de la casa Iturbide, el señor Maximiliano de Gotzen Iturbide, y cabe señalar que en México no se reconoce la monarquía y que en el artículo 12, como bien se los dije, ahí está bien especificado. O sea, no hay manera, ¿no? No hay manera, a menos que, digo, que nos volvamos imperio, que lo dudo mucho. La verdad. Bueno, continúo. Después, este compadre, pues como que movió mucho las aguas porque resultó ser que en el 2011, justamente cuando muere el papá de este, el papá de Habsburgo, el papá Félix de Habsburgo, Félix, Félix de Habsburgo, es Archiduque, ay, yo ya le estoy quitando el Archiduque, que amaré. Félix de Habsburgo, Archiduque, Félix de Habsburgo y Lorena. Obviamente tiene un nombre mucho más amplio, pero pues nada más se lo voy a resumir, ¿no? Félix, el Archiduque, Félix de Habsburgo y Lorena fallece en el 2011. Y no lo van a creer, pero fallece en México. Él vivía en México. Él tuvo, él fue, este, este, echado de Austria y vino a México. Este, ama México aparte. Félix, Félix, el legítimo heredero, este, este, bisnieto de Maximiliano, ama a México. Y se muere en México en el 2011. Justamente cuando se muere el Archiduque Félix, el papá Benedicto XVI recibe a Maximiliano Gottsen de Iturbide como el legítimo heredero del trono de México. Qué raro, ¿no? Porque se muere el legítimo, el legítimo, este, bisnieto de Maximiliano. El legítimo bisnieto de Maximiliano. Y luego éste sale. Entonces yo creo que entre ellos sí se están como rompiendo su mouse. A nosotros nos vale más. Pero a ellos no. Ellos sí como que le siguen ahí. Ya, Pauline, regresaste al amor por la historia. Ay, qué bueno, son hermosas, qué bueno. Que el papá haya hecho eso, está bien. Que el papá haya hecho eso, está bien. Pues mira, es el Vaticano. A final del día, este, pues entendamos que ellos también tienen, este, este, como Europa, que es, ellos también le dan nombramientos a las coronas. Entonces, ¿por qué entendamos que, este, que Europa y las grandes monarquías, este, llevan, este, pues esta religión, ¿no? ¿Benedicta qué? Palpatine, sí, Benedicto Palpatine, exacto. Sí, pues sí, es que ese nada más estuvo con un momentito. Eres súper genial, te mando. Y gracias, Sergito. Solam no tiene el nivel de serenidad necesario y no bromeo. Ah, bueno, está bien. Me encanta cuando dices, nos va de mal. Es que, uff, ¿te imaginas? Hola, libro, ¿cómo estás? No, no, soy soltera, tengo cuatro hijos y un marido. Y luego continuó. Entonces, pues resulta ser, que así fue como este querubín, ¿no? Levantó la mano cuando se murió el otro. Levantó la mano y dijo, por fin te pintaste el cabello. Ya sé, tique. ¡Ay! ¡Síguele, escuincle! Ese es mi hijo. Dijo, por fin te pintaste el cabello. ¡Síguele! Y lo dice aquí enfrente de todos. Sí, es que hoy me pinté el cabello, porque qué bárbaro. Bueno, continúo. Bueno, y después de ahí, nos vamos con. ¡Azburgo! La casa de Azburgo es un chisme increíble, increíble. Y ustedes que, como Kapska, como Oswald, como todos mis tertulios que están aquí maravillosos, que los amo tanto, me van a ayudar con algunos datos. Porque, sobre todo, en chismes, en fechas, para que no se me vayan. Pero, bueno, sí es importante. Resulta ser que Maximiliano... Espérenme para quitar. Ahí está. Ahí está. Resulta ser que Maximiliano de Azburgo, al morir, al pasar a fallecer, a que se lo echaron, ¿no? Vamos a hacer. ¿Se acuerdan del Tratado de Miramar? Sí, vi un cherezada. Pues ahorita viene otro video sobre el de Azburgo. Me encanta escucharte. Muchas gracias. ¿Alguien me puede hablar del Tratado de Miramar? ¿Saben de qué trata el Tratado de Miramar? Porque quieren intervenir y yo les estoy evitando que intervengan. Así que si quieren hablar, ¿conocen el Tratado de Miramar? ¿Habrá? No. Me supongo que no, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Kapska? ¿Habrá un mundo donde le quitan los títulos a Austria a Maximiliano? Exactamente. Ese es el Tratado de Miramar. Entonces, después del Tratado de Miramar, de la familia real, que le quitan los derechos a Max, ¿por qué? Bueno, porque resulta ser que él cuando vino a México, fíjense cuánto amor tenía este cabrón. Cuánto amor de ser, este, este, el Tratado entre Napoleón III y Maximiliano, exacto. ¿Cuánto tenía el amor de, que dijo, órale, voy yo, renuncia a Austria para ser el emperador de México? ¿No? Y tú, y tú, Francia, y tú, Napoleón, me vas a cuidar, cabrón. Me vas a cuidar como nadie. Me vas a decir que yo soy el único que vas a cuidar. Pero yo creo que así estaban, medio ebrios, porque la verdad pasó todo lo contrario. ¿No? Entonces, así yo, yo me los imagino así en la peda. No es decir, lo quemó sus naves. Entonces, Maximiliano quemó sus naves. O sea, ay, tan triste, tan triste, pero bueno. Entonces, este, por eso es que Maximiliano gritaba, viva México, y muero por el honor a este país. Sí, y unos tequilas después, ajá, en vez de unos doritos después, unos tequilas después, vean lo que pasó, ¿no? O sea, Napoleón III, porque aparte Napoleón III era ilegítimo, por ahí dicen. Entonces, este, por mala onda. Porque te puedo asegurar que Napoleón no hubiera sido tanto. Era dictador Napoleón, porque Napoleón no era un monarca. Napoleón tuvo un gran problema, no actuó como un emperador, debió de haber actuado, actuó como un dictador, actuó como un Porfirio Díaz. Entonces, si no hubiera actuado así Napoleón, otro gallo lo hubiera cantado. Pero bueno, y esa es para otro live. ¿Conocen la historia de Bernardi, de la mejor amiga de Carlota? Conozco la de Josefa. Tenemos ahí un chisme de que, de que Napo II es papá de Maximiliano. No, 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 es papá de Maximiliano, pero en Napo III sí era ilegítimo. Las últimas palabras de Maximiliano son conmovedoras. Héctor, Héctor, para los que acaban de entrar, si no escucharon la película, les recomiendo, como diría mi amigo Javier Ibarrici, ¡háganse un favor y vean esta película! Y no voy a decir esa palabrota que no me gusta cómo se oye. En mí, en él, se oye chistosa, en mí no se va a oír chistosa. Y además, este, no le voy a enseñar eso a mis hijos, por eso no voy a decir esa palabrota. Pero sí voy a decir, háganse un favor y vean esta película. Esta película se llama Juárez, está hecha en 1939. Está Betty Davis y muchos otros, es totalmente gringa. Y es una película donde ustedes pueden ver al verdadero Maximiliano. Y un Porfirio Díaz verdadero. Y todos estos se documentaron con muchos libros de Estados Unidos y de Europa. Por eso es que no están conmovidos por un Lucas Alamán, que era liberal, que no están conmovidos por un Bustamante, que también era medio chifis para escribir. ¿No? Está muy bien escrita. Se llama Juárez, año 1939. La pueden encontrar en YouTube. Pensaba mucho en el gobierno la esposa de... ¿Cómo? Pensaba mucho en el gobierno la esposa de Napoleón Tercero. Sí, nada más, porque Napoleón Tercero no pesaba. Bueno, continuo. Ya que tienen esta, y háganse un favor y vean esa película, por favor. Porque ahí van a ver la verdadera manera en que gobernó Maximiliano. Alemán, según yo, era conservador. Pues escribió como si fuera liberal, ¿eh? Me da chance de entrar. Por favor, mi querido Alex, pásale, pásale, pásale. Bueno, entonces, este, nos vamos con... ¿De dónde viene Maximiliano? Maximiliano viene de Francisco II, de 1768 a 1835. Luego de ahí viene una sucesoria, que es Fernando I y Archiduque de Francisco Carlos. Del Archiduque de Francisco I, pues no tuvo ni voz ni voto, no tuvo hijos, no tuvo sucesión. Chalala, chalala, jejeje, go, bye. Así le dijeron al pobrecito. Maximiliano le explica por fin de diferencia de un monaca. ¡Ay, sí, Coco! Yo chillé. Ay, es que yo chillé todo. Perdónenme, por favor. Mis, ¿me da chance de ir al baño? Sí, nos pueden llevar casca, pero con mucho gusto va al baño, queridos. Entonces, este... Voy a poner un video justamente de esa parte de la película, donde yo chillé. Yo, 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 yo chillé porque... Porque, ay, mi Max. No saben cómo amo al Max. No saben. Y ojalá yo pueda tener una extraordinaria entrevista con el que les voy a hablar ahorita. ¡Ah, muchas gracias, Roger! Ahí les va. Entonces, se queda el archiduque Francisco Carlos. Archiduque Francisco Carlos. Ese tiene tres higinios. De los tres higinios es Francisco José I, Maximiliano I, por supuesto, ¿no? Y sus esposas. Que estas esposas sí eran, sí eran, este, este, nobles. Entonces, sí pasaba la sucesión. Porque si no eran dinestiables o de la dinastía, pues ahí se cortaba y entonces ya valió porque tenían que renunciar a sus derechos. ¿Recuerden qué? Recuerden algo muy importante. Si eres noble, si eres de la monarquía, si eres parte de la monarquía, no te puedes casar con Jesús de los Palotes. No, 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 no te puedes casar. No, no es así. Tienes que casarte con una línea de sucesión, con una línea de monarquía. ¿Ok? Entonces, si tú decides casarte con Chucho de los Palotes, que es el que está aquí en la esquina vendiendo pepitas porque lo amas mucho. Y a ti no te importa que no tenga, que no sea, este, este, ni aristócrata, ni de la nobleza. Ah, bueno. Pues entonces vas a tenerle que decir a tu título nobiliario, chalala, chalala, no te puedes, no puedes seguir en la monarquía. O sea, tienes que renunciar a tus derechos. Sí, Alejandrito. Sí, mi Alejandré III va a tener que renunciar a la dinastía porque Alejandré se fijó en Doña Pelos de la Esquina y Doña Pelos de la Esquina, pues no es de Alcurnia. Ciertamente, entonces tiene que renunciar. Yo me iba a casar con ¿quién dice? Yo me iba a casar con Tota. Matrimonio, ajá, morgánico se le llama. Exacto, matrimonio morgánico. Entonces, pues no, pues no, porque no era dinastiable, como dirían por ahí. Y luego de ahí nos vamos a, ya que entendieron que fueron dos hijos, de ahí vienen los, el de Francisco José, porque pues entendamos que Maximiliano no, pero ahí les va. Ahora, Francisco José, perdón, Maximiliano, acuérdense que le da un nombramiento, yo quiero saber, lo de Bernardina, la Conta Villegas. Ahorita voy ahí, no sé quién es la Bernardina. Entrarle a tu live, tú explicas bien esos temas. Ay, muchas gracias a ese Pablito hermoso. Maximiliano, recordemos que tuvo al, que le dio la sucesión, más bien le dio el título de príncipe de Austria a Salvador de Iturbide y Marzán y al príncipe Agustín de Iturbide y Grimm. ¿Se acuerdan? Esa fue la primera parte. La blusa está genial, ay, muy hermosa. Ay, muchas gracias a ese vestido. Quería, muchas gracias. Eh, Gatotown, ¿cómo estás? Sí, estamos, bueno. Bueno, pues de esa sucesión, se queda uno, que fue el príncipe Agustín de Iturbide y Grimm. Ese se queda en la Casa Altsburgo. Espérenme, déjenme, estoy regresando un poquito. Ok. Ese se queda como, este, parte de Casa Altsburgo. ¿Qué pasó, mis cómodos, pelo? Súbame de nivel. Ay, súbame de nivel, cálmate, cálmate. Ahorita les digo, el Iturbide Grimm no tuvo hijos, pero el príncipe Salvador de Iturbide y Marzán tuvo a María Josefa y Sofía de Iturbide y Micos. Recordemos que esa, recordemos que Marzán es el que le dieron el nombramiento en Austria, este, este, a los Habsburgo. Aline, ¿por qué crees que se dio la moda de los imperios en América Latina? Pues es que no fue moda. ¿Sabes qué fue? Fue, fue una mejor opción. Yo creo que fue, no fue moda, más bien fue buscar una mejor opción porque ya estábamos hasta la madre, una conquista y estábamos hasta la madre de una corona. Entonces dijeron, vamos a ver si con una independencia como país podemos formar una monarquía, ¿no? Como Europa, pero no era más bien moda. Yo creo que era el momento, el momento de, ¿no? Marifluch, bienvenida, querida, ya te me, ya, 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 ya te, ya te vi. Después de María Josefa Sofía de Iturbide y Micos viene la varonesa Mariana y la varonesa María Gisela. Acuérdense que las varonesas son los que vienen de la sucesión de un príncipe. Y de esa justamente, de esa varonesa, de la varonesa María Gisela viene Maximiliano von Gotzen de Iturbide. Por eso no encontré la palabra de Isabel. Este, sí, momento. Yo sí llegué desde temprano. Ay, perdón, no, no, no te leí. Es que no saliste. Es que son un chorro. Perdóname, querida. Bueno, continúo. Entonces, ahí es donde sale Maximiliano von Gotzen. Y te olvides que fue el que les acabo de contar. Por eso es que salió de esa línea sucesoria. Pero también viene la otra línea sucesoria de Maximiliano. Que es a donde voy ahorita. Si nos regresamos tantito, que por cierto, ellos viven en Australia. Este von Gotzen vive en Australia. Von Gotzen de Iturbide vive en Australia. No vive en México. Sin embargo, los Atterburgo amaban México. Y algunos, no nada más Maximiliano, sino algunos otros, murieron por México. Oh, sí. Ahorita les voy a decir cómo es que sucedió esto. Resulta ser que Francisco José I, que era el hermano menor de Maximiliano, no tuvo hijos. Pero después nos fuimos con los otros dos hermanos menores de Maximiliano. Que se llamaban uno Carlos Felipe, que espero ahorita salga, que se está tardando mucho en salir la... El Rodolfo Príncipe heredero de Austria, Rodolfo, ese no tuvo hijos. Entonces, pues cancelado porque ese no podía dar herederos. Pero el Archiduque Carlos Luis y el Archiduque Luis Víctor tuvieron hijos. Perdón, Luis Víctor no. Solo el Archiduque Carlos Luis. Cuando el Archiduque Carlos Luis tiene tres hijos. Pero ahí les va. Estos tres hijos van a decir, ¿y estos tres hijos quiénes son, querida Miss? Archiduque Francisco Fernando. Ajá. El Archiduque Oton Francisco. Y el otro Archiduque es Fernando Carlos. Pero ahí les va. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que si se casaban con Doña Pelos, que no tiene nada que ver con la monarquía. Entonces, tenían que renunciar a sus derechos. Bueno, pues Francisco, el Archiduque Francisco Fernando y el Archiduque Fernando Carlos. Conocieron los dos. Ah, dos play bellas. Y de lo cual tuvieron que renunciar al trono. Hay mucho amor como para hacer eso, ¿no? Y renuncias al trono y a tus derechos. Debe de haber mucho amor. Mucho, mucho amor. Bueno, continúo. Entonces, el único que queda es Archiduque Oton Francisco. Que este Archiduque Oton Francisco tiene a otros higienios. Ese sí tiene descendencia. Ese tiene a cuatro. Pero tiene a uno a Carlos I de Austria. De amor no se vive, pues sí. Pero pues ellos quisieron. ¿Sabe que hizo lo mismo que el hermano de... Que el tío de Isabel. El tío de la reina Isabel. Por eso le dieron a Isabel el trono. Porque el tío de la reina Isabel se fue con una actriz. Igual que... Igual que... Pues sí. Que el hijo de Diana de Gales. Igual que él. Pero actualmente en la comarca británica esa condición ya no existe. Ah, seguramente. Pero yo te estoy hablando de 1900, querido. 1800. Algo tenemos las plebeías que lo hizo renunciar. Pues sí, Gloria. Algo debemos de tener las plebeías. Pero lo mismo pasó con el tío de Isabel. Lo mismito. Ve, chica herida. Bienvenida. Eres muy inteligente. Ay, muchas gracias, Are. Y continúo. Bueno. Después de Carlos I de Austria. Que es el nieto de Maximiliano. ¿Vamos bien? O me regreso. Nieto de Maximiliano. Ok. Tiene a cuatro hijos. Ese sí que es su artudote. O me los plebeías. Eso sí que es su artudote. El príncipe heredero Otón. Roberto Archiduque de Austria. Archiduque Félix. Y Archiduque Carlos Luis. El príncipe heredero de Otón. Tuvo que renunciar a su derecho. A su derecho del trono. Sí, yo haciendo mis anotaciones. Sí, es de cherezada. Somos más cariñosas y los reyes son fríos. Ay, eso, gloria querida. Entonces, pues, obviamente, Carlos de Habsburgo Lorena. O sea, primo de este. No podía tomar el trono que quisiera. Él no puede. Después, Roberto Archiduque de Austria. Este. Así se llama. Este del este. No este de este. No. Se llama. Roberto Archiduque de Austria. Este. Renuncia también al trono. Igual que la esposa de la reina de Inglaterra. Exacto. Renuncia también al trono. Y queda Lorenzo Archiduque de Austria. Este. Y dice. Que, este. Pues, él no puede tomar. La. La. Este. El. Pues, sí. El trono de México. Porque su papá renuncia. Y la demás tropa. Y la demás tropa. Ahí. Les estoy diciendo. Estos son. Estos son bisnietos de Maximiliano. Bisnietos. Luego viene. El Archiduque Carlos Luis. Que también se la mega peló. Porque tampoco. Él. Renuncia al trono. Y tampoco puede tomar el trono de México. Y el único. El. Just one. El only one. El tú fuiste. El. El tú eres. El mero mero. Es Archiduque Carlos Felipe de Asburgo Lorena. Que es este compadre. Y este compadre. Félix. De hecho, Félix. El Archiduque Félix de Asburgo Lorena. Murió en el dos mil once aquí en México. Ellos viven en México. El. El Carlos Felipe. Y el Archiduque Félix. Que Dios lo tenga su santa gloria. Este. Se viven en. El barrio de San Ángel. Aquí en la ciudad de México. Pregúntale al príncipe de la cenicienta. Que era plebe. Y exacto, Tricia. Pero según entendí. Fue la reina. La que la de. La que le da el título. La reina. Bueno, en el caso de Austria no. En el caso de Austria no. Fue el que estás en el caso de Inglaterra, sí. Entonces. Este compadre. Que es el Archiduque Carlos Felipe de Asburgo Lorena. Vive actualmente en México. Nació en México. Ama México. Vive en el barrio de San Ángel. Una colonia bastante popis. Bastante bonita. Con unas casas enormes. Seguramente la casa más grande que hayan visto en San Ángel. Seguramente es de él. Y le encanta. Le fascina. Lo goza. Lo disfruta. Va al castillo de Chapultepec casi muy seguido. Seguramente va con toda la familia a decir. Ay, recordando viejos tiempos. ¿No? Cuando quiera hacemos un live con ellos. Claro que sí, querido. Hay una anécdota de Carlota y el barrio de Tepito. ¿La puedes contar? Carlota y el barrio de Tepito. Ahorita Mario me la cuenta. Déjame terminar esta de... De Habsburgo que está buenísima. Entonces, este heredero, el único heredero al trono de México, nació en México, es mexicano, es vicinieto de Maximiliano de Habsburgo y es el heredero directo. Entonces, retomemos. ¿Pueden tomar el trono de México? No. ¿Por qué? Porque México no es una monarquía. Cuando México sea una monarquía, otro gallo nos cantase. Pero mientras no sea una monarquía, vamos a tener a dos príncipes elegidos por el trono de México, a Golsen de Iturbide y a el archiduque Carlos Felipe de Habsburgo y Lorena. Y tiene dos pequeños. Este señor tiene dos chiquitos de 15 años, me parece, 15, 10 y... 15 y 18 años, bastante guapos. Y que son príncipes. Ellos no nacieron en México, nacieron en Canadá cuando él estaba en Canadá. Este... Y son dos príncipes y son divinos. Y él, este... Y ellos están en México y es bien chistoso cuando les cuentan a sus maestros que son príncipes. Y dicen, entonces eres príncipe. Bueno, ni cuenta que son príncipes, ¿no? Porque le dicen a Habsburgo, ¡ay! ¿Eres algo de Maximiliano de Habsburgo? Sí, es mi tatarabuelo. Entonces eres príncipe. Pues sí, se podría decir. Y sí, efectivamente son príncipes de Austria y Hungría. Heredero de las... Heredero de mis polainas, dice Alejandro. ¿Cómo no si son una... Si son una reina. Si sos una reina. Ay, gracias, Abner. Proporciona ser herederos legítimos. Proporciona, dice, Austria. Ok, dice... Reciben dinero de México o Austria. ¿Qué beneficios les proporciona ser herederos legítimos? ¿Qué beneficios? Pues hasta que no... Hasta que ellos no acepten un imperio mexicano y que no va a haber un imperio mexicano. No tiene ningún... Ninguno. El único derecho es cuando México sea imperio, ellos van a tener la primicia. O sea, van a decir, levanta la mano. Yo, yo quiero. Yo, yo... Pero pues mientras no sea imperio, eso no se va a poder. ¿No? Esos sí son mis reyes. El imperio de la Cuatro Tetla, tú el diablo. ¡Ja, ja, ja! Primero en la casa macuspana morena. Ay, ay, Casca, eres bien cagado. Entrar gratis al castillo de Chapulín. Pues, este... Yo creo que sí han de ser así de... ¡Ay, viejos tiempos! ¡Ja, ja, ja! ¿No? Pues ellos estaban acostumbrados a vivir en un castillo. Entonces, deben de decir viejos tiempos, ¿no? Es ver Maximiliano Calota y tuvieron hijos como es que son herederos. ¡Raúl, acabas de entrar, ¿verdad? Alguien pásenle los exámenes y los resúmenes a Raúl, por favor. Esa pregunta es de hace una hora. Pásenle a alguien, por favor, los resúmenes a Raúl. Jefe de Ávila. ¡Hola, Jefe de Ávila! Como bueno cuando llego muy, muy lejano. Como burro cuando llego a muy, muy lejano. ¡Exacto! Como burro el de re cuando llego a muy, muy lejano. ¡Exacto! ¡Ay, qué buenos tiempos! Eso es muy chistoso, ¿verdad? ¡Qué buenos tiempos! Los títulos nobiliarios están derogados en México. Así es, el único rey es Luis Miguel. ¡Exacto, Alejandro! Yo les paso a mis apuntes. Y al príncipe de la canción. Ellos, ¿de qué viven? Pues ellos, pues perdón, pero tienen muchísimos estudios. Mira, de hecho aquí está dando una conferencia en Casasburgo. Hay una en Casasburgo, en México. Está dando la conferencia. Reciben a gente de Austria. Reciben a gente de la monarquía. O sea, ¿cómo que de qué viven? La maestra es usted misma. Gracias, doctor Polvo. Juan Carlos. Es Rex. Sí, exacto. Pero, este, ¿cómo dice? Ellos trabajan, claro. Ay, gracias a ti, Napsi. Este, no, aparte de que ellos trabajan, tienen mil maestrías. Y son unos eruditos estos compadres. Muy buen comentario. Sí, sé que aprende con tu contenido. Me gusta. Ay, muchas gracias, jefe Dávila. Qué lindo. Abner conociendo el DF. O Abner conociendo el DF. Exacto. Está casada. Sí, libro. Ya te dije que sí. Este, suena a la española. No vives en México. Es Rex suena a la española. Bueno, es Rex. Está bien. Es Rex. Juan Carlos. Deben ser personas súper preparadas. Claro que súper preparadas. Por supuesto. Hasta saben, saben para qué sirven los cinco. Ah, no. Luego te dan como diez, ¿no? Diez, este, este, diez platos. Y, 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 y los, este, ¿cómo se llaman? Las cucharas, los cuchillos y los tenedores como diez. Y ellos saben para qué sirven todo esto. Ah, ja, ja. Este, dice jefe, eso no lo sabía. ¿Seguro esto? No lo sabía. Eso ya lo sé. Ajá. Jefe, ay, el ruidito de haces en tus videos es genial. Ajá. Ajá. Hola, Jesucito. ¿Jesús? A ver, muy poca gente me dice. Jesús Guzmán, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a mi live, querido. Hace cuánto que no chismeamos. En Austria tienen, ¿qué? En Austria, en Austria. En Austria tienen algún derecho o beneficio, igual solo en el título. En Austria tienen algún derecho o beneficio. Este, tienen un derecho, son de Austria. Así es. Me encanta su voz. Muchas gracias. La española, la pana de San José. Ah, este, agradecen descendientes de Moctezuma. Ah, los descendientes de Moctezuma. Ok. Ok. Ese no venía en el live, pero se los voy a poner así como extra. Los descendientes de Moctezuma están bien chidos. Les voy a decir, ¿por qué? Porque, espérenme que esto ya se me trata, como todo lo escribo, espérense que se está dando vueltas. Hermosa, hace un video explicando lo del tesoro escondido de México. El de, el de Porfirio Díaz, que se los llevó la familia de Díaz. ¿Ese a ese te refieres o cuál te refieres? Que ahí no. Bueno, les explico. El, 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 la descendencia de Moctezuma. Cuauhtémoc tuvo descendencia, solo Moctezuma. Que ya me voy, tuve un día muy pesado. Abner, que descanses. Entonces, Marcita Lucia. ¡Ay, hola, Marcita! Ay, mi hermosa Marcia, gran amiga. Gran amiga desde la, desde, desde que íbamos al kinder, por Dios. Marcita hermosa, te mando un beso, querida. Cómo te quiero, lo sabes. Moctezuma segundo en 1467 a 1520. Entendamos por qué, ¿verdad? ¿O quieren que les explique por qué 1520? Si entendemos por qué, ¿verdad? Muy bien. Está ok. A Moctezuma segundo queda de 1467 a 1520. Esta tiene una hija llamada Isabel de Moctezuma, Tecuispo, Islazóchitl. Tecuispo, Islazóchitl. Es así como se llama la hija de Moctezuma. Esta queda de 1509 a 1550. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Ahorita voy. Los mejores tacos son pro en Ciudad de México. Soy una. Ah, sí, los mejores tacos son pro en Ciudad de México. Gracias, Henry, querido. Este, hola, Raulito. Entonces, esta tuvo varios hijos, Juan Cano de Saavedra, Pedro Gallego de Andrade, sí, de españoles, sí. Isabel de Moctezuma tuvo hijos con un español, pero tuvo uno ilegítimo. ¿Con quién creen? Dice Marta, no me salen las jamies. Con Cortés. Con Hernán Cortés tuvo un hijo ilegítimo. Oh, sí. Sí. Eso no está padre. Pero sí. Con Hernán Cortés. Entonces, Juan Cano de Saavedra, Pedro Gallego de Andrade, Alonso de Grado, Cuauhtémoc y Cuitlahuac. Bueno, entendamos que la verdad no te creo nada. Dice, ¿quién eres, Alejandro? Si no me creen nada que haces aquí. Coco, sopas. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Corrible. Y bueno, entendemos que Cuauhtémoc y Cuitlahuac, pues bueno, sí fue con los indígenas. No, no creo que un español le haya permitido ponerle Cuauhtémoc a su hijo. ¿No? Digo, la verdad. Hola, Gerard, querido. ¿Y qué pasó con el hijo? Me gustan tus... Sí, ya sé. Ya sé que soy bien chistosa, por eso ya sé. Bueno, ok, continúo. Después de estos cinco hijos, ¿y qué pasó con ese hijo? Pues ahí está. Ahí voy, hijo por hijo. Me gustan todos. Hijo por hijo. Luego de ahí, después de estos cinco hijos, ¿no? Viene Leonor Cortés Moctezuma. Esa es la hija ilegítima de Hernán Cortés. Leonor Cortés Moctezuma. De 1528. Y todavía no podemos encontrar... Hola, Parker, querido. Mis, ¿pueden restituir el imperio? Parker, se tiene que hacer... Mira, no. Porque se tienen que hacer muchas modificaciones. Tienes que, primero, cambiar la constitución y volverlo imperio. Y cuando se vuelve imperio debe ser por alguien que está aquí adentro. No puede venir alguien de afuera. Y detrás de eso está cañón. Eso no se va a poder hacer. Porque nadie es de Alcurnia, ¿no? Más que estos dos. ¿No? Y no creo que el rey de Macuspana quiera traer a este como para imperio y él que se vaya a bolearle los zapatos. Y tampoco creo que a él, el bisdieto de Maximiliano de Atchaburgo, tampoco creo que él entre. Entonces, yo creo que no. Sí, sería un desastre, dice Coco. Y no nos vamos a dejar de ser gloria. Muy bien. Entonces, la hija ilegítima se llama Leonor Cortés Moctezuma. Y no sabemos cuándo murió, cuándo se le echaron, si se le echaron o no se le echaron, si le asesinaron o murió de viejita. O como era hija, él, ilegítima. Acordemos que en ese entonces, por parte de los indígenas, cuando tenían un hijo ilegítimo, pues no les iba nada bien, ¿no? Bueno, ay, muchas gracias, mi querido Albert. Y luego viene Juan de Andrade Moctezuma. Juan de Andrade Moctezuma, bueno, y vienen un chorro, porque no nada más Juan de Andrade Moctezuma. Tiene, con cortes tuvo unos hijos, pero la Isabel Moctezuma tuvo varios hijos. Se ven muy, muy, muy exagerados. ¿Qué se ven muy exagerados? El borracho de la murió cruelmente. Seguramente murió cruelmente por el tema de que era ilegítima. O sea, que la sangre de los aztecas no puede ser emperadores de México. ¿La sangre de los aztecas no pueden ser emperadores de México? No te entiendo tu pregunta. Si puede haber emperadores de México, si son aztecas, existe la descendiente de Moctezuma. ¿A eso te refieres? Sí, sí existe. Y los hijos de Intermedia. Ay, Gerardo, vas entrando también tú a alguien. Pásele los resúmenes a Gerardo. También tú, ¿eh? Empezamos a las ocho, querido. De todos modos, hola, ya de hermoso. De todos modos, ahí están mis TikToks para que te vayas dando un adelanto. Ahí están unos resúmenes que te pueden servir. Ahorita vamos con, para que veas que sí existe la heredera del trono del imperio azteca. Pero vamos a continuar. Hijos, Juan de Andrade Moctezuma. Es bien importante que entiendan que casi todos, 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 todos los hijos que tuvo Isabel Moctezuma, todos llevan el nombre de Moctezuma. Desgraciadamente ha habido gente que se hace pasar por indígenas y que se hace pasar por ser hija de Moctezuma. Por eso dicen, de ahí viene, ay, hija de Moctezuma, porque la que tuvo a los hijos fue la hija de Moctezuma. Moctezuma no tuvo hijos, hombres, tuvo hija. Entonces la hija de Moctezuma, por eso se le llama, por eso hay una cantina que se llama la hija de Moctezuma. Y por eso siempre se dice, ay, este, este, ahí viene la hija de Moctezuma, ¿no? Cuando viene una, una vieja acá muy empoderada, ¿no? Llena de joyas y penachos, porque así se le llama. Ahí viene la hija de Moctezuma, porque tuvo una hija ciertamente. Continúo. Esta hija de Moctezuma tuvo a Juan de Andrade Moctezuma, a Leonor Cortés Moctezuma. Entendamos que Leonor Cortés fue hija ilegítima. Y no sabemos de dónde, cómo murió. Ay, me siento como en casa y ya sé. Se come bien ahí, mis, ya sé, no he ido, pero me han recomendado mucho, mucho ir ahí a la hija de Moctezuma. Pero las otras culturas, los mayas, los soltecas, los olmecas, ellos también son de origen de reyes y México. Sí, pero no, sí, Jerry, exacto, pero, pero, vaya, no se ha encontrado el legado. Me ha contado, dice. Luego de Juan de Andrade Moctezuma viene Pedro Moctezuma y Castañeda. Luego viene Juan de Andrade Moctezuma y Peña. Juan de Andrade Moctezuma y Osorio. Juan Moctezuma y Andrade. Felipe de Moctezuma y Chávez. Pedro de Andrade Moctezuma y Ortiz. Felipe de Andrade Moctezuma y Apresa. Todos hijos son hijos de la hija de Moctezuma. ¿Para qué no empiecen? ¿No? Felipe de Andrade Moctezuma y Apresa. Juana de Moctezuma y Rivadeneira. Pedro Moctezuma, conde de Miravalle. Este ya no es esta línea directa, por supuesto. María Moctezuma, condesa de Miravalle. Y Pedro Moctezuma, condesa de Miravalle. Y María Moctezuma, condesa de Miravalle. Y Fernando Enriquez, Enriquez, conde de Miravalle. Estos últimos. Fue así la descendencia. Pum, 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 pum. Buena para el catle, la hija de Moctezuma. Sí, sí, sí. Digo, digo, no todos son sus hijos. Ya después empecé a decirles que eran descendencia. Ajá. Este, porque también hubo muchos que, híjole. Que, bueno, por la época se perdieron documentos, se perdieron como estos ingresos. Pero todos esos son descendientes. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son en total? Hijos. Hijos de la hija de Moctezuma, tumo cinco. Después vienen los descendientes. Y el bisnieto de Maximiliano se postula para presidente y ganara. ¿Podría restaurar la monarquía? No. O sea que el ex de la Guzmán es descendencia de Moctezuma. No. No. No, no es de descendencia de Moctezuma. Se pedía Moctezuma, pero no es de la descendencia de Moctezuma. Así como, como tú ahorita acabas de hacer una pregunta muy importante. Muchos creen, muchos creen que porque se pedía Moctezuma es de la descendencia. No. No, ellos no son de la descendencia de Moctezuma. Acabo de decir los nombres de las descendencias de Moctezuma. Y no está ninguno de ellos. Pero después de Fernando Enrique Esconde de Miravalle, viene la única, la plus ultra, la chicha de los palotes. Es María del Carmen Enrique Escondeza de Miravalle, emperatriz de Moctezuma. Ella es la única mujer que es la tatara, tataranieta de Moctezuma. Dice, pasaría como Simón de Bulgaria de niño fue rey y luego primer ministro de presidente. Pues a lo mejor como primer ministro, pero no pasa a ser un imperio México por la constitución. Lo impiden. Tendrían que cambiar la constitución. O sea, tendrían que hacer otra vez la historia de México. Pónganle esta chermis, no ponen atención, dice Dai. Tienes una foto de la descendiente de Moctezuma. Se las enseño porque no la puse. Como no iba a hablar de Moctezuma, pero pues bueno, ya me dijeron que sí. Déjenme les cambio la cámara para que la vean. A ver si la alcanzan a ver. Espérenme. Es que como tengo, ay, no creo. Espérenme. Déjenme ver si les puedo, si puedo quitar, comentar, no. Déjame ver si puedo, puedo quitar la luz. A ver si me deja que vean. Ah, la, ay, no. Ahí está. Es ella. Y nada que ver, nada que ver con el morero de Moctezuma. Es ella. Ay, es que me tiembla la mano, perdón. Déjenme ver si lo puedo hacer de otra manera. A ver, así. Así, así. Ahí está. Ahí está. Bueno, si la alcanzan a ver. Ahí está. Es que se, se borra. Ahí está. Ella es María del Carmen Enríquez. Déjenme cambiarla. Ahí está. Es que le apagué la luz para que lo viera, pero de todos modos lo vieron. Ella es María del Carmen Enríquez, condesa de Miravalle, emperatriz, Moctezuma. Y esa la pueden ver. Ay, es Sara García. Pues sí, bueno, pues más o menos. Sí, más o menos. Sí, tiene como cara española. Ay, gracias. El tiro con esa la fa. Oye, es una chava que llama, que se llama Kitzia y salió en Medi, México. Decía que era descendiente de Moctezuma. Pues no sé, a lo mejor es este, 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 esta es su abuelita. No sé. Se deslavó. Sí, pues sí. Sí, ella es María del Carmen. La pueden googlear. Googlela como María del Carmen Enríquez, condesa de Miravalle, emperatriz de Moctezuma. Y ella es la chichita de los palotes. Ella es la que se encargó de ser la realmente la descendiente de Moctezuma. Y no acepte imitaciones. Hay muchos que dicen que lo es. Sí, tristemente, pero, pero, pero pocos lo han comprobado, eh. Pocos lo han comprobado. Por eso, por eso sí es importante decirlo. Me encanta la historia. Mísimas maestras me hubieran enseñado. Ay, muchas gracias, Alasca. Qué linda. Cristian Maestra dice que es descendiente seguro. Pues a lo mejor, a lo mejor, yo, yo la verdad es que lo dudo porque, eh, eh, muchos historiadores hablan de que se han presentado. Se han presentado muchos. Y ahí les va por parte de Pedro Moctezuma Tlacahuepan Huaquilahuaca. De esto sí lo habían oído seguramente. Moctezuma, como tuvo a la hija de Moctezuma, que fue Isabel. Isabel Moctezuma y que tuvo un chorro de descendencia, tuvo hijos y tuvo un chorro de descendencia. Pero la mayoría fue con españoles. Es por eso que ven que la, este, descendiente de la hija de Moctezuma tiene como cara más española. Bueno, es porque hubo, pues, obviamente, más española ahí, ¿no? Pero el título de la condesa se respeta. Sí, Parker, claro que sí. Porque ella tiene el nombramiento, ella tiene el documento donde se le otorga este, este nombramiento. Cuando muchos dicen, ay, yo soy descendiente de Moctezuma. Lo que hacen, lo primero, lo primerito que hacen todos los historiadores, el INAH, sobre todo, el INAH tiene todos estos argumentos. Si quieren buscar más sobre las descendencias de los aztecas, pueden, este, de, 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 de nuestra, de, de, pues sí, de nuestros ancestros, pueden ustedes buscarlos en el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces, si yo llego con el INAH y les digo, ah, yo soy descendiente de Moctezuma. Me va a decir, ah, ok, dame, por favor, este, este, tus documentos, tanto de nacionalidad como documentos de quienes fueron tus padres, tal, tal, tal. Entonces, para tú ser descendiente, debes de tener todo este expediente. Y si no lo tienes, pues te van a mandar por un reverendo tuyo. Pero, ¿quién le da el título de noblesa? Aquí no hay. Gerardo, el, el, el emperador de Moctezuma hicieron documentos en el cual se los van pasando. Obviamente, en algún momento se perdieron, pero a lo mejor en el enlace de la, de la hija de Moctezuma, a lo mejor en el enlace de Juan de András de Moctezuma, a lo mejor en el enlace de Leonor Moctezuma, a lo mejor, ¿sabes? A lo mejor ahí se pudo perder, pero se volvió, existe, gracias, Parker, existe el algo generológico, que es el que les estoy diciendo. Continúo. Porque tiene que haber un, si yo soy la condesa, tiene que haber otra condesa arriba de mí, o otro conte arriba de mí, y que sí sea mi papá. O sea, no puedo decir, ay, es que, es que, es que, es que yo me salte, ay, no, es que yo soy de otra familia. No, no, no puede ser, ¿sí? Bueno, Moctezuma II tuvo a Pedro Moctezuma de otro lado, ajá, que se, que, que se casó con Catalina Quiazúchil y Néstia Capan. Y Pedro Moctezuma, o sea, estamos hablando que, que, que Pedro sí se casó con dos indígenas. En cambio, la Isabel de Moctezuma, pues, con pocos españoles, y otro que fue, pues, Cortés, ¿no? Que, 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 que se fue hijo de legítimo. ¿El pedazo de Moctezuma te pertenecería a sus descendientes actuales? No. No, no, le pertenecería a Lina. Una bola de condenados, sí, caray. Pedro Moctezuma, Tlacahuepan y Hualicahuaca. Este, soy el más ilegítimo de los descendientes de Moctezuma. Yo creo que sí, Jerry. Gracias, Leti. Ahí les va. Y después de esta, viene el Diego Moctezuma, señor de Tula. Entendamos que, en el caso del hijo de Moctezuma, que fue más pequeño, que este primero fue la hija de Moctezuma, y después, antes de que lo mataran, nació este pequeño, él sí estuvo con dos indígenas. Su esposa sí fueron indígenas, sí fueron de Alcurnia, sí fueron de la misma nobleza de las indígenas, no con los plebeios españoles, porque entonces, ahí sí no, ahí sí se mezclaba, se hizo la mezcolanza de sangres. Y en el caso del hijo, no hubo mezcolas. Ahí sí fue el imperio absoluto y la sangre de Alcurnia. Ahí sí fue. Y viene, Diego Moctezuma, señor de Tula. Pedro Tezifón, conde Moctezuma. Entonces, dentro de la cultura tolteca. Exacto, mi querido Yeran, exacto, porque es el señor de Tula. Luego viene Teresa Francisca Moctezuma Porres, que ya entendamos que ya no habían tantos indígenas. Porres es español. Entonces, ahí es cuando, y estamos hablando más o menos, para que se vayan dando una idea, Isabel de Cisneros Moctezuma, entra en 1649-1713, en donde ya se van, ¿no?, mezclando las razas. Bueno, las etnias, perdón, no hay razas, son etnias. Ya entró la cultura tolteca, es correcto. Y luego, en 1678 a 1727, ya más moderno el tema exacto, Antonia Cisneros Moctezuma. Ajá. Y esta tuvo a, el siguiente fue, el siguiente sucesor fue Pedro Nolasco Fajardo Moctezuma. De 1717 a 1770. Ya no alcanzó el título, hijo de la marquesa Itoluca. Bueno, ya no, ya más moderno el tema así, ¿te qué? No, Germán, otra vez. Y luego vendría Antonio, Joaquín, Moctezuma y Pinilla, que es de 1760 a 1825, o sea, totalmente español. Ya, ya el Moctezuma, la sangre, la sangre indígena, la sangre del imperio, del imperio indígena azteca, con el, con los españoles, que pues evidentemente no eran de un imperio, a ver, no era de ningún imperio, de ninguna casta, por supuesto. Entonces, aparte no fue de Lachi, ¿no? Porque ni siquiera la mona, el que ya te hubiera dicho, bueno, vino el rey Carlos V, ¿no? A echarse sus tlapegues, bueno, pero, pero no, no vino el rey Carlos V a echarse ningún tlapegues. Se blanquearon los Moctezuma. Moctezuma, exacto. Luego, Pedro Moctezuma de Díaz de Oñate y Díaz de Oñate, 1873-1954. Este como que ya venía durando un poquito más que los otros, ¿no? Y luego, Juan Bautista, Moctezuma y García, que ya este es más español que carajo, ¿no? 1895-1967. Y en la actualidad, este seguramente lo han visto, déjenme ver si les puedo tomar la foto, José Juan Marcilla Duque de Moctezuma. Entonces, si yo, este, digo, él nació en, ah, pero me salté uno, ¿qué va a pasar? Pero me salté a Don Juan, pero me salté a uno antes de llegar a ese. Y ese seguramente lo han visto, ¿eh? Porque, porque se ha salido como en varios lados. Juan Moctezuma y García de 1924 al 2012. Que juramente Juan Bautista, Moctezuma y García, que fue su papá, 1895-1967. Y Juan Moctezuma y García, que fue el tatara, 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 abuelo de Moctezuma, muere en el 2012. No sé, los Rambruris son muy directos de sus descendientes. Por ahí pedimos poner un tlato a Ani Tarahumara. ¡Oh, y eso sería genial! Pues les saben estas, ¿qué? Fricardo Molina. ¡Ay, Fricardo, qué pena que ya te vas! ¡Ay, ya te vas! ¡Ay, qué pena! O sea que tenemos condes, duques en México, quenay, sí, y orgullosamente de la cultura azteca. Ah, Juan José Marcilla, espérame, creo que este es el que seguía. José Juan, es José Juan Marcilla, no Juan José Marcilla, querido. José Juan Marcilla, duque de Moctezuma, nace en 1963 y sigue hasta la fecha. ¿Y saben a quién se parece? Ay, me van a odiar, pero se parece al tigre de Televisa. Ahí les va, a ver si lo pueden ver. Ahí está, ahí está. Díganme si no, ese es Juan José. Miren, ahí está, ahí está el nombre. Ahí está el nombre, Juan José. ¿Ya lo vieron? Juan José Marcilla y duque. Ya vieron, man, dos. Ese, 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 ¿sabes qué? Les digo que se parece. Sí, se parece un buen, pero no, 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 también ustedes, ¿eh? No, no, sí se parece. Él nace en 1973, José Juan Marcilla, duque de Moctezuma. Y ese es nuestro heredero del trono del mismísimo Tlatuani, Moctezuma II. Oh, ya. El tigre sí, ya se se parece. Recibe presión la condesa de Maravalleno. Sí, son igualitos. Sí, ya sé, qué chistoso, ¿no? Pero por eso les dije, se van a reír, porque se parece al tigre. ¡Patty! ¡Hola, Patty hermosa! Patricia, abrazos, tía. Hola, Patty hermosa. Se parece a Dermes, que fue secretario de las Relaciones Exteriores, ¿sí? Pues también se parece al tigre, ¿no? Dice, oye, Alin, ¿es Moctezuma o Montecuzuma? ¿Cuál es el correcto? Moctezuma, querido. Querido Ian, Moctezuma. Vamos estronizándolo, síguese. ¿A qué se dedica nosotros? Hacer un live. De él y la duquesa, ¿quién tiene más derecho al trono? Híjole, pues los dos, porque una viene del hijo y otra viene de la hija. No, Virson, no te vayas. Perdón, le pregunta, pero ¿cuál es la diferencia de duques y condesa? Que uno es hombre y uno es mujer. Bueno, lo que pasa es que no podía ser duquesa. Ajá, porque vienes del papá. Acuérdate, si vienes del papá o vienes del hijo o de la hija. La hija es duquesa, el hijo podría ser conde. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Qué apoyo que tú seas? Yo apoyo que tú seas. La hija es de todos los mexicanos. Habla leído ahí que le había. Ay, yo soy muy orgullosa de mis raíces. Aunque casi sea la mayor parte español, pero estoy muy orgullosa de mis raíces aztecas. Te lo juro que yo no sé qué hubiera dado por tener el color de yalicha. Pero es el tigre del besillo, ya sé. Este, el heredero preferible es el heredero que relata. Sí, claro, estas personas que hacen. ¿Los descendientes de qué negocios tienen? Mis, deberías de hacer un video de nuestra realeza. Sí, lo voy a hacer, Parker. Voy a poner estos. Voy a buscar, voy a buscar todas, pues sí, la mayoría parte de las fotografías. ¿Te has hecho un estudio de 23 y yo? No, Capsca, cuéntame, ¿cómo es ese estudio? Eres Condesa de Valdés, exacto, Parker. Soy Condesa de Valdés. Oigan, recuerden seguirme en Alin00Instagram. Si quieren ver todos los otros extraordinarios lives que hablamos de historia, que están buenísimos, de veras, buenísimos del imperio mexicano. Están de verdad de pelos. Si se perdieron los otros, los pueden ver en YouTube, Alin Muñoz. También los pueden ver en Facebook, Alin Muñoz. Lo pueden ver en Twitter, también los subo a Twitter, Alin00. Para que me sigan ahí, en Instagram me pueden mandar mensajes si quieren tener clases de historia. Desde historia del arte, historia de México, historia universal. Yo estoy puestísima. Ay, increíble, ¿verdad? Que está súper bien. Ahora sí, vengan las preguntas. ¿Qué preguntas tienen, chicos? Lista y además chula de mujer. Ay, muchas gracias, Erick, hermoso. Hola, Uzi. Alin es una. O sea, huehuetla toal y a Dante. Ojalá, de verdad, ojalá yo hubiera tenido, híjole, no sé. Ya de menos la piel morena. Ya de menos, ¿no? Ya no pido el apellido. Ya de menos, para nada. Salía amarilla. Salía entre buenas noches, entre azul y buenas noches. O sea, no, muy mal, muy mal. No, yo adoro, yo adoro la etnia, la etnia olmeca, la etnia mexica. Los aztecas vienen del Aztlán. No vayan a hacer una babosada. Los aztecas vienen de Aztlán. Es una diferencia a los mexicas. Los mexicas son de Tenochtitlan. ¿Cuándo subirán la historia de Alin Muñoz? ¡Ya lo subí, mi querido! Lo puedes ver en Paquito Robles. Paquito Robles lo puedes ver en YouTube. Ahí está. Ahí está mi historia también. No es una pregunta, pero me encanta tu canal. Ay, de TikTok. Qué bueno. Denle tap tap. Compartan mucho para poder cada vez ser más en este hermoso canal de historia donde hablamos un minuto de la historia, la historia, un minuto de manera de chisme porque es la mejor manera de poder disfrutar la historia de nuestro México y del mundo. De los cuatro herederos mencionados, que tiene más derecho al trono, de los cuatro de Maximiliano, este, el archiduque, querido. ¿Quién tiene más derechos, el archiduque? De los cuatro herederos mencionados, ¿quién tiene más derecho, el archiduque? Y él ya lo dije. Los esperamos. Esto es una gran colaboración. Está mi amiguito, mi amiguito hermoso, que amo tanto, que me gusta cómo cuenta la historia, ojitos y boquita. Historia para tontos. Me gusta la historia, pero se me hacía aburrida. Ay, no, es buenísima la historia y como chisme es mejor. Napsi, el ser descendiente de la realeza del gobierno de... ¿Del gobierno no debería mantenerlos como a los reyes ingleses? No. Una pregunta, ¿se tienen pruebas que Iturbide haya sido mazón? Sí. Sí, pero ¿cómo la cuentas? Busca en la historia de las masonerías el RNM, el Rito Nacional Mexicano. Ah, pero creo que él no entra en el Rito Nacional Mexicano. No, creo que él entró en el Rito Español. Pero ¿cómo lo cuentas o europeo? Se entiende mejor una... Sí, eso es padre. La nueva manera de... Se vale dar tap, tap, tertulianos. Sí, den tap, tap todos, chicos. A los que somos de Veracruz me gustaría escuchar más de los totonacos. Oh, totonacos son muy hermosos. ¿Qué relación generacional e historia hay entre México y Filipinas? Fíjate, qué buena pregunta, pero es más que nosotros, fue Latinoamérica los que estuvo con Filipinas. Pero te voy a decir una cosa. La Inquisición en México... Así, escuchen, escuchen esto. Esto es bien chistoso. ¿Por qué sucedió? No, hay un live de eso. Lo pueden buscar en el live de la Inquisición. Hice un live de la Inquisición en México. Pero la Inquisición en México juzgaba a los países de Filipinas. ¿Qué? Y entre otros, entre otros países. Pero Filipinas era lo más rarísimo del mundo. Lo más rarísimo. Fue Franco Bazón. Exacto, gracias. Y tú bien, fue Franco Bazón. ¿Tú crees? O sea, dice así. Filipinas como por qué. ¿Y por qué México? México decidió la Inquisición Española, la Inquisición Europea, que México, que la Inquisición de México tenía que juzgar, tenía que hacer todos sus juicios políticos sobre el país de Filipinas. ¿Y por qué México? No sé. En Veracruz es muy variado. Hay de todo. Además de Totonaca, Soltica. Sí, hay de todo. ¿Por qué fue eso? ¿Eres antropóloga? No, como que eres historiadora. Me hubiera gustado ser antropóloga, fíjate. Tengo muchos amigos antropólogos en el INAH, por cierto. Por eso estoy también informada. Porque siempre que yo leo algo, verifico las fuentes con mis amigos del INAH. Porque luego leo ahí unos libros que los ves y dices, ¿y este qué? Usted es mejor que la doctora. Es mejor que la doctora. No conozco a la doctora, querida, querido. ¿Cómo? Sí, 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 sí. A razón de que, Tricia, no sé. ¿Has visitado Zacatecas? No, fíjate que no he tenido el gusto, Chavín. ¿Por qué era colonia española y pues los españoles lo dictaban? Era colonia española y los españoles lo dictaban. ¿Pero por qué Filipinas exactamente era juzgada por la Inquisición mexicana? No lo sé. No, no sé, no sé. Esa es una historia rara. Porque la manera más rápida para llegar a Filipinas es desde Acapulco. Ah, mira, Capsca, pues sí puede, tiene, se ve, imagínate, se ve, imagínate. Ah, pues Capsca, eso sí puede ser más razón. Eso sí puede ser más razón. ¿Eh? Ahí, ahí te doy un punto, querido. La revolución, etcétera. No, la revolución tiene que acabar. Este, hubo relación entre Iturbide y la Orden de Lautaro. No, este, no. El son de Tehuacán. Soy de Tehuacán, Puebla, y aquí hay en la zona arqueológica. Tristemente no la han investigado como se debe. Como, como, ay, querido, no es la única, ¿eh? Mérida está igual. Podría ser por el comercio que había entre ambos. Puede ser, Jorge, puede ser George, como lo acaba de decir. Era como una suscripción militar, solo que la iglesia. Pues sí, la famosa NAO de China, una o dos veces al año, el Galeón de Manila. Exacto, Capsca. Acabas de dar un punto. Te doy un punto para tu siguiente examen. Muy bien, Capsca. Pero sí, estoy casi segura que puede ser por eso. Porque siempre buscaban la manera en que menos tiempo se podían tardar en viajar. Porque también si era una chinga. ¿No? O sea, vámonos a España, puta, un mes. Vámonos a no sé qué, puta, otro mes. O sea, ¿cuándo te tardabas? O sea, sí estaba muy cañón. Lo de los emperadores de México fueron fusilados. Supremo, ¿vas entrando? Pídeles a tus compañeros el resumen, por favor. Claro que fueron fusilados. Y los dos emperadores, pues claro. O, ah, o, 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 o Supermolo. Estás afirmando. Así es una afirmación. Tienes toda la razón, querido. Así es. Es que hay algunos que habían preguntado y entonces como que la milla se puso así de... ¡Puta tensión, puta tensión! Que dice, dale un barbaradorazo. Lo sabía. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, sí. Sí, sí. Los dos fueron fusilados. Y Turbide y... Maximiliano. Tristemente. Por mi casa hay una casa de Santa Inquisición y se escuchan lamentos en la noche. Pues claro, ¿qué querías? Que se escucharan aplausos. ¿Por qué el gobierno se empeña a narrar mentiras o opresiones? Los libros... ¡Aviéntale el cuaderno, dice! ¿Cuál le voy a aventar el cuaderno? Le voy a aventar la regla. A mí me enseñaban con reglazos así. Y ponía yo los deditos así. Y cada vez que preguntaba una pendejada así. ¡Póngatelas! Y te lo juró que te trabajaban así. Así, así, así. Así te botaban los deditos. Así que ustedes sabrán. Donde decías que no habrían matado... No tenías un video. Dije... Es que ven cómo lo ponen atención. Ven. Ay, Dios mío. De verdad, un día de estos me va a dar un paro cardíaco con ustedes. De las pastillas. Dije que había una leyenda... Que decía que justo Armas era Maximiliano. ¡Había una leyenda! Continúo. A mi familia Maximiliano la regaló a una casa en Coyacano. Las intentó quitar el gobierno. Seguramente Maximiliano Maximiliano de Axelburgo. En 1860 y algo fue. ¡Ay, qué padre! ¡Qué bonito! Aparte de dar re buena gente el Maxi. Buena gente. Ahí les va sus tareas. Primer película que tienen que ver. Yo no recomiendo películas. Recomiendo más bien libros. Pero esta película la tienen que ver porque a mí me sacó lágrimas. Porque me llevó a muchísimos argumentos y muchísimos criterios del guión que no son basados en libros de México. Punto número uno. Punto número dos. Lo hicieron historiadores europeos y americanos. Entonces eso nos ayuda un poquito a poder ampliar y no ser tan inquisitivos en irnos de un lado a otro. O sea, tenemos que ser totalmente imparciales, señores. Entonces este guión me parece que esta película utiliza un guión muy imparcial. Y se las recomiendo mucho. Se llama Juárez. Del año de 1939. Hecho por la extraordinaria Betty Davis. Betty Davis Ice. Los ojos de Betty Davis. Hecho por Betty Davis es una, pero de verdad una obra de arte. La pueden ver en YouTube. También creo que la pueden encontrar en un mejor, pues sí, digital, en un mejor material. Supongo en Amazon o en alguna de esas. O alguna versión digital en alguna de las plataformas. Juárez. 1939. 39. Qué película. Háganse un favor y vean esta película. Como dirá mi compadre Javier Ibarrici. Así que. Y la vamos a tener a Javier Ibarrici. Yo creo que el próximo mes tiene mucho trabajo. Pero ya quedé más o menos con él. Y me dijo que le hablara después del 20. Entonces ya es como 9, como 10 de octubre. Entonces también lo vamos a tener. Es extranjera. Sí, Betty Davis es extranjera. Por eso te estoy diciendo que esta es una producción totalmente hollywoodiense de la Warner Brothers. Y el argumento está documentada con documentos, con libros europeos y gringos sobre la historia de México. ¿Sabían que la historia más contada en el mundo ha sido la historia de México en cuanto a producciones cinematográficas? La francesa también, pero la historia de México ha tenido muchísimas, muchísimas versiones de 1934. Ha habido muchísimas películas. Muchísimas. Tanto españolas como gringas. Las mejores son las gringas, claro. O las europeas. Españolas. Así que háganse un favor y vean esta película. Y recuerden que nuestros lives son a las 8 de la noche, los jueves y los domingos. Una pregunta. ¿Dónde fue fusilado Miguel Hidalgo? En Querétaro. ¿Cómo, experta de historia, qué sientes al leer la historia de México que nos enseñan en la escuela? Así. Mi corazón llora. Mi corazón llora. Te lo juro que mi corazón llora. Y aquí los tertulios y todos mis seguidores hermosos que han estado en mis lives no me van a dejar mentir que yo lloro. Lloro cuando escucho algo que no es cierto. De verdad, se me salen las lágrimas. Me da mucha tristeza. De verdad. Hola, buenas noches. ¿Cuál es el nombre de la película? Juanito, puta, atención. Última vez que digo el nombre de la película. O pídele el resumen a tus amigos, a tus compañeros. Ahí les va. Juárez. Juárez. Edición hecha en 1939. Porque hay otra que se llama Juárez y Maximiliano en 1934. Pero esa es por... Pues sí, vienen... Hay mexicanos y españoles. Yo les recomiendo la de 1939. Creo que esa de Juárez ha sido lo mejor. No me digan que sí, que chilla. Sí, chillo. Soy bien chillona. Este... No digo no poner atención. Esa de Juárez, 1939. Y el director... Sale la actriz Betty Davis. Y el director es Diermel. Voy a sacar el TikTok al ratito. Les voy a encantar. Ah, no. Hoy saco el de... Este... El imperio de Ataburgo. Y mañana saco el de la película. Hoy les va a encantar. ¿Nos engañan en la escuela? ¿Echeresada? Yo creo que no les engañan. No han actualizado la información. Ja, 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 ja. Es que ya llevan como 200 años con la misma información. También son mamadas, ¿no? Entonces, como que ya la necesitan actualizar. Hay que... Este... El buen secretario de Educación Vasconcelos como que... Como que se chafió mucho la cosa. Entonces, sí necesitan actualizar un poco la información. Libro que me recomiendas. Uy, hay muchos. ¿De qué quieres? Juárez. ¿Quieres saber sobre Juárez? La realidad sobre Juárez. Y no mamás. Entonces, te recomiendo que... Visiones del presente de Juárez. Y si no, Juárez y Maximiliano de Martín Moreno. Y si no te gusta Martín Moreno, también puedes ver el de... Historia... La verdadera historia de México. Por Taibo, por Martín Moreno o por Susunay. Susunay es muy bueno. ¿Quién es el príncipe de México? Estos dos. Que no estuviste en el live o como... Este. Que es Maximiliano Van Goghsen de Iturbide. Y este que es Carlos Felipe de Alceburgo. Lorena. Estos dos. Son los que cuando digan... Ajá, con Paul Muni como Juárez, exacto. Que cuando digan... Oiga, pues que nos vamos a hacer imperio. Estos dos van a levantar la mano. Me desilusionó la falta de historia de los niños héroes. Ay, sí. Es que, es que mira, los niños héroes a lo mejor sí pueden tener los registros en la Sedena y su tía. Y van a tener el acta de nacimiento. Y van a tener la credencial, la foto, la placa. Ni foto tienen, ¿eh? En realidad es estapa... Estapilla la placa y todo. Pero en realidad, los niños héroes no fueron héroes. Esos, junto con 50 cadetes, fueron los que se rompieron la madre en el colegio militar. Y después con 600 del ejército. Entonces, yo considero que el monumento a los niños héroes es una farsa. Porque en realidad no encontraron seis... Y lo voy a resumir. Seis vestigios humanos, ¿no? En el cerro de Chapultepec. Por supuesto que no. Encontraron millones. Millones. Y debieron de haber hecho, sí, efectivamente. Vamos a hacer un monumento a la batalla del cerro del Chapulín. Por los caídos, que fueron más de mil. No por seis. Esa es una reverenda grosería. Y ni eran niños, dice los guantes. Y ni eran niños. Tenían como 17, 18. Ya tenían pelos. Dice. 17, 19, 20 años. ¿Algún libro que me recomiende sobre el papel de México en la Guerra Fría? Podría ser el de Susunagi. Guerra Fría de Susunagi. Hola, amigas. Saludos desde Riverside, California. YouTube. Ay, a mí también me gusta YouTube, Carlitos. ¿De dónde que fusilaron y dónde fue fusilado el emperador Maximiliano? En Querétaro. Reverend Amenta. Si hubieran hecho mejor el monumento al soldado caído y ya. Exacto, exacto. Ya tenía pelos. Sí, exacto. Solo darle crédito a seis de caído. No se vale. Tienes razón. Es que es de verdad. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué nos gusta la rosa de Guadalupe? ¿Por qué nos gusta llegar en el corazón de los mexicanos de una manera ignorante? En el Cerro de las Campanas. Gracias. Exacto. ¿Qué tal? El Cerro de las Campanas. Pero en el Cerro de las Campanas. Sí, en el Cerro de las Campanas. Ciertas. Que está en Querétaro, ¿no? Gatos más, ¿no? Entonces Hidalgo fue fusilado en Querétaro en Chihuahua. Ah, no es verdad. Me confundí, querido. Hidalgo fue en Chihuahua. Perdóname. Fue en Chihuahua y le cortaron la cabeza. Y le expusieron en la lóndiga de granaditas. La colgaron. Tristemente. Para saber de Juárez y su gobierno. Uy, Manolo. Visiones del presente. Juárez. Visiones del presente. Esa está en el Instituto. Yo saco mucha información del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entonces yo les recomiendo que entren así. Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Inscríbanse y ahí bajen lo que quieran. Todo sobre Juárez. Pone Juárez y te van a salir 20 mil. Yo, a mí me encantó el de Visiones. Me da una idea buenísima de Juárez. Pero aquí en TikTok hay muchos que aman a Juárez. No sé. Yo creo que por qué le gusta el chocolate. Qué sé yo. Pero no entiendo. Es solo porque aquí funciona. Hay Adorno. ¿Algún libro de los Romanov? Ay, claro que sí. Los últimos ares. De Rusia. Está buenísimo. Y la historia del Rasputin también. ¿Qué opinas de los libros? Arrebatos carnales de Fernando Moreno. Es bueno. Juárez no lo quieren. Los oaxaqueños lo saben. Lo saben. Y los oaxaqueños lo saben. Lo saben. Bueno, chicos. Pues esto se acabó. Se acabó. Y ya se tenía que acabar. Y se dijo lo que se tenía que decir. Y seguro esto no lo sabían. Así que muchas gracias, queridos míos, por haber estado en este extraordinario live lleno de sabiduría. Y gracias a toda su ayuda. Y como siempre, ustedes son y forman parte de esta hermosa, hermosa momento de historia. Un minuto de la historia. De estar en un minuto. Se hace gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Y síganme. Recuerden en Instagram. Y también inviten a muchos a seguirme en TikTok. Los quiero. Gracias, queridos tertulios. Pórtese bien. Nunca cambien. Valen mil. Los quiero mucho. Y seguro esto. No lo sabían. No lo sabían. No lo sabían. No lo sabían. No lo sabían.